Las medidas anunciadas por el gobierno esta mañana, a mi manera de ver, apuntan en el sentido correcto. Más de 4 millones y medio de personas mantendrán las ayudas que reciben y 2 millones y medio aproximadamente que no han recibido nada se incorporan, particularmente mujeres, personas en situación de discapacidad, mayores que no recibían nada. Sin embargo, nada se dice de cómo apuntar directamente a la raíz del problema alimenticio. Sí, el bono de 120.000 pesos puede servir para comprar comida, pero también es necesario para cubrir montones de otros gastos. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que estimular nuevamente la producción nacional. Chile ha perdido 1.400.000 hectáreas que hoy día no se están sembrando. La temporada de invierno es una incertidumbre, por lo tanto, lo que habíamos planteado al gobierno, que es de ir en ayuda de los pequeños agricultores para que puedan volver a producir los alimentos que antes producían, la verdad es que no ha tenido respuesta. Nada se ha dicho de cómo asegurar la producción de alimentos básicos en Chile.